May, yeah, llevo días yo pensando en ti, yeah Acostado y pensando en, pensando en, estoy pensando en ti En todas las fotos que tú y yo tenemos por ahí Sé que subiste una historia con otro cabrón Y claro que me dolió el corazón, pero mi amor, solo dime Si tú sigues pensando en mí Que ya estoy encerrado en mi cuarto pensando en ti, yeah Y mi madre pregunta que por qué ella no viene aquí, yeah Mi perro en la puerta la ando esperando por ti, pero ya no está aquí Dime si tú sigues pensando en mí, yeah Que yo estoy encerrado en mi cuarto pensando en ti, yeah Oye, mi madre pregunta que por qué ella no está aquí, yeah Y mi perro en la puerta la ando esperando por ti, tan solo por ti Me puse la ropa que tú me regalaste, ay, la que dice que es linda y elegante, ay Que ya no es lo mismo de antes, tus amigas dicen que, que tú no eres feliz Más que tú solo a la par y a las tres, después a las diez pensando en mí Buscando mis ojos en otro cabrón, pero no lograste coincidir, yeah Busca tú mi piel como una serpiente, pero no es así Sé que tú estás infeliz, y sé que es tarde pa' llamarte Pero esta gana que yo tengo más de acercarme, ya no puedo ni evitarle Siempre que estoy loco estoy pensando en que esta tú va a contestarme Todo ese show de tequila que mis amigos están a punto ya de invitarme Solo van a mí y animarme a intentar y pensar Que esta vez no está historia de amor, no tenía que acabar con esta joda Maldigo el escrito que está escribiendo mi obra, wey A mí me odió, y realmente no sé si tú quieres estar, wey Ya no escucho tu voz, y, ey Bebecita, ¿cuál es tu planta? Por delante ya no miras atrás Todas mis fotos tú le das reply En el inter tú me llenaste de like, pero Si es que no contéstame, yo como un tonto en el celular Pensando que este vlog tú vas a regresar Pero tú me lastimas, te no importa jamás Entonces llegué a mi Quédate a todos y másberemos Quédate a nuestros amigos Quédate a todos y más weten Quédate a nosotros Quédate a todos y más vigilantes ¡Suscríbete al canal!